Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es martes 4 de agosto. Arrancamos con cifras al día. 2,38 dólares fue el precio por libra del camarón ecuatoriano en junio. El precio del crustáceo vive una desaceleración constante, pese a que el volumen exportado en el primer semestre creció un 8%. Al cierre del año pasado, su valor fue de 2,62 dólares. La reducción en la demanda por efecto de la pandemia es la principal causante de este fenómeno, que afecta directamente al margen financiero de las camaroneras. En tendencias, se reactiva el Ecos Influencer Awards, 14 y una noches dedicadas a los influencers de Ecuador. Una premiación virtual sin precedentes, en la que por primera vez se reconocerá el labor de quienes han forjado una carrera en redes sociales. Del 6 al 20 de septiembre, podrás conocer a los embajadores de marca, influencers y micro-influencers mejor posicionados, que han hecho del marketing de influencia su mayor pasión. Sigue la cuenta de Ecos Influencer Awards en Instagram y no te pierdas este reconocimiento único en el país. En economía y finanzas, la recaudación tributaria neta cayó un 15,6% durante el primer semestre de 2020. Esto se explica por la reducción en el cobro del impuesto a la renta, que bajó un 16,1%, el IVA que cayó un 20,8%, el ICE un 16,5% y los impuestos a las importaciones un 25,2%, un reflejo de la fuerte contracción del consumo y del sector productivo, lo que aumenta las necesidades de la caja fiscal. En negocios, entre enero y mayo, la facturación por consumo con tarjetas de crédito llegó a los 2.030 millones de dólares. Eso representó un 34% menos frente a 2019, cuando ascendió a 3.075 millones. Durante estos cinco meses, Diners Club lideró el número de transacciones con el 44%. Le siguieron Banco del Pacífico y Banco Guayaquil, con el 22% y 17% respectivamente. En sostenibilidad, la población mundial disminuirá en la segunda mitad del siglo XXI y la cifra caerá hasta los 8.800 millones en 2100, 2.000 millones menos que las proyecciones de la ONU. Así lo confirmó un estudio publicado por la revista científica The Lancet. Estas son buenas noticias para el medio ambiente, pues habrá menos presión sobre los sistemas alimentarios y se reducirán las emisiones de CO2. En disrupción tecnológica, la Asociación de Tecnología del Consumidor afirmó su decisión de cambiar el SES 2021 para que sea una experiencia 100% digital, conocida como la feria de tecnología más grande del mundo. Este evento atrae a cerca de 175.000 visitantes al año para conocer las últimas innovaciones del sector. Sin embargo, al ser online desde el próximo año, se proyecta que esta cifra incrementará considerablemente. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.